Pues, buenos días a todos, a los que no he saludado al llegar y a todos los demás. Espero que la tarde de ayer haya sido muy fructífera y, bueno, hayamos entrado en materia ya de una manera seria. Bien, en esta jornada, pues, realmente se van a tratar temas, en cierto modo, mucho más concretos, diría yo. Y, no sé, ayer me dio la sensación de que todo era una exposición en tanto, no sé, un estado de la cuestión, digamos, ¿no? Con aspectos absolutamente interesantes y, sobre todo, pues, la última intervención, la de Javier Barón, la proyección de esa pintura barroca en otros momentos, ¿no? Con las que me sentí muy identificada porque, bueno, yo también estuve meditando qué iba a contar y también tenía que tirar mucho de ese recuerdo de la pintura en el siglo XIX. Bien, esta mañana, por tanto, vamos a comenzar con la intervención de Fernando Quiles, que es profesor de Historia del Arte en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Eso yo creo que ya es un punto de atención, ¿no?, porque Fernando ha trabajado en todo lo que se refiere a cultura artística en el barroco sevillano, preferentemente en relación con el funcionamiento de los talleres de pintura y las relaciones de los creadores con sus clientes. No es un historiador, para que nos entendamos, formalista. Le interesan más todos los que son los fenómenos culturales y creo que, a través de muchas publicaciones de más de un centenar de libros y artículos, ha ido hablando de ese mundo artístico sevillano y yo creo que eso nos lo va a proyectar ahora mismo en su intervención. Así que yo quiero agradecerle que haya accedido a esta invitación, que estaba un poco abrumado porque decía que no conocía mucho el contexto y cuando yo le dije que, bueno, que el alumnado era numeroso, pues todavía más, ¿no?, pero bueno, yo creo que también le ha permitido conocer que, bueno, pues hay algo más, ¿no?, además de las cosas tan maravillosas del barroco sevillano, ¿no?, y sobre todo la oportunidad de entrar en esto, en conocer Caravallo y toda esa estela que creo que es una oportunidad única. Así que, pues, muchas gracias, Fernando, y adelante. Bueno, antes que nada, agradecer a María Dolores, a Ana y al equipo de la UNED y del TICEN, Joaquín, Leticia, por su trato encantador y por haberme incluido en este programa. Yo soy como un poco díscolo en el sentido de que navego por otros mundos y a veces me pierdo. Y hoy me ha pasado algo así, ¿no? María Dolores me ha invitado a participar en este evento, me agrada muchísimo estar aquí, eso se lo agradezco mucho, pero también le agradezco mucho el que me haya puesto frente a mis mayores terrores académicos, porque de pronto cuando me he puesto a bucear en la documentación, en textos míos y de otros autores para hacer una cosa decente, he encontrado muchos temas que se quedaron en el aire, nunca llegué a concretar y eso para mí ha sido muy provechoso, ya digo. Así que gracias por esa oportunidad, ¿no? Bueno, María Dolores ha dicho que hoy empezamos a concretar un poco materia, pues siento decirle que va a ser todo lo contrario, porque voy a enredar más todavía. Yo tengo un grupo de colegas en la universidad que hemos creado un grupo que se llama Enredar, y enredar porque en el fondo nos gusta enredar y enredar es mi razón de ser diaria, enredo en todos los sentidos y no digo más. Bueno, la idea era entrar en el taller sevillano, pero no tenía sentido trabajar o bucear, curiosear, sobre qué ocurre en el taller de Sevilla, en el barroco, sin ver un poco el marco general. Así que se me ocurrió, bueno, hacer una breve semblanza introductoria sobre lo que era Sevilla en este momento, ¿no? Y sin duda es una ciudad muy compleja que va a sufrir un cambio radical a partir de 1503 con la concesión de la casa de contratación, la instalación allí del gran centro de control del comercio de India y lo que a continuación ocurre, que es el flujo en una dirección y en otra de dinero, mercancía y gente, ¿no? Eso va a transformar radicalmente el taller artístico sevillano. Bien es verdad que Sevilla desde la Edad Media ya era un puerto fluvial muy rico, que movía muchos mercaderes, sobre todo genoveses y algún que otro potentado español que comerciaba con el sur y con otros ámbitos a través de Sevilla, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que ocurre a partir de 1503, que es un choque brutal. La ciudad de pronto absorbe una cantidad de población extraordinaria, muchísimos comerciantes, muchísimo dinero, muchísimo contrabando. Es una historia muy compleja, incluso el autor de Los pilares de la tierra quiere acabar su historia en Sevilla del siglo XVI, porque es una Sevilla llena de delincuentes, de comerciantes, de todo, muy rico, ¿no? Bien, en ese contexto el taller artístico va a quedar como zamarreado, se va a trastocar todo el panorama, ¿no? Y ahora vamos a ver, ocurren cosas muy interesantes. Y, por último, ya avanzando el barroco, otra cuestión también me parece interesante de analizar es el tema del acomodo de la ciudad, ¿no? El centro de la ciudad, la Sevilla clásica, la Intramuros, que cambia y que sus calles se modifican y que la población que la ocupa se acomoda. Y ocurren cosas también muy atractivas en el sentido de que hay muchos extranjeros y muchos comerciantes que van a condicionar muchísimo las relaciones con los artistas. Y, por último, su relación con el entorno, la periferia. La periferia sevillana es enorme. El reino de Sevilla, lo vamos a ver ahora, es extraordinario, ¿no? Este es un mapa, un croquis, como a mí me gusta mucho jugar con el PowerPoint y hacer dibujitos y tonterías, que al final lo que hago es estropearlo todo, pero bueno, a mí me ayuda. Yo hice así como un mapa con colorines de lo que gira en torno a la Sevilla, que luego vamos a ver, ¿no? Y hay como distintos ámbitos territoriales que influyen muchísimo en Sevilla, ¿no? Desde Génova, Flandes, Roma, la comunidad vasca, que también va a tener un peso específico muy notable en Sevilla, el reino de Sevilla y, bueno, y tantos otros que no menciono por no cansar. De América, América, el peso es notable. El flujo de dinero, el flujo de demanda, el crecimiento, la expansión, la explosión de la demanda es extraordinaria. O sea, apenas en dos décadas Sevilla tiene que asumir una demanda de obra de arte, de obra de arte o de obra de artesanía. No vamos a entrar ahora mismo en esta discusión, ¿no? Que no puede. Los talleres, pronto, como que tienen que expandirse más de lo que están capacitados para hacer. Y eso es una cuestión que es muy atractiva. Y, de otro lado, la aparición de una serie de figuras interesantísimas que son los marchantes y mercaderes. Individuos que, algunos como un zapatero, un carpintero, individuos que de pronto descubren que trabajar como mediadores en el flujo hacia América es bastante más enriquecedor que seguir dando martillazos al zapato, ¿no? Cuestiones como esas, ¿no? Ya digo, el cambio productivo del taller lo vamos a ver más en detalle, importantísimo. Hablo aquí de patrones y cadena productiva. Bueno, los patrones se van a modificar. El patrón que los talleres tradicionales habían mantenido vigente, el funcionamiento de los talleres, que habían sido desde la Edad Media continuados en el tiempo y que habían llegado hasta este tiempo, siguiendo con esa tradición, se van a modificar. No van a dejar de ser talleres artísticos, pero hay ahí unos cambios interiores muy interesantes, ¿no? Y, probablemente, el cambio más notable, volveré a insistir más allá, más adelante, es la relevancia del oficial. Dentro del taller ya saben que está el maestro, el oficial y el aprendiz. El oficial emerge como una potencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque al final va a asumir unas tareas, unos roles muy importantes en un taller que tiene una demanda sobredimensionada. Eso es importantísimo. La demanda masiva. Bueno, aquí hay una cuestión que también es muy interesante, que esa demanda excesiva va a condicionar también el demérito en la calidad de la producción. Y aquí entramos también en circunstancias muy atractivas que, a lo largo del barroco, va a estar presente. Es el defender la calidad de la producción, pero, sobre todo, defender la dignidad del artista e intentar evitar el que se le tache de artesano para sacar tajada en otro sentido que vamos a comentar, ¿no? En el siglo XVI, recién recibido ese bofetón de la demanda, todavía sigue habiendo una producción artística de calidad. Y ya ha crecido extraordinariamente la producción artística repetitiva, casi industrializada. que va a motivar, ya digo, esa reducción en la calidad de la producción. Pero ya en el XVII, a consecuencia de esta herencia maléfica, llega a ponerse muy en duda la calidad de la producción. Excluyendo varios maestros conocidos de todos, el resto se diluye en una mediocridad absoluta de la que poco se puede decir. Los nombres de pintores sevillanos con obras reconocidas son muy pocos, a pesar de que había más de un centenar de pintores trabajando en el tiempo en el que Murillo era famoso ya. Más de un centenar y 150 más. Y al punto de que el famoso libro, ayer Benito Navarrete decía que había que recordar a los grandes maestros, pues yo recuerdo a Gudioli, a Rica y a Gallego, con una frase preciosa sobre los talleres sevillanos de la época de Zurbarán eran auténticas fábricas de cuadros al por mayor. Eso era un hecho claro y el propio Zurbarán lo demostró. Y Benito Navarrete ha publicado y ha hablado muchísimo en ese sentido. Lo de la producción seriada. Bueno, ahí hay como tres factores. Eso lo entresaco de un artículo que os voy a pasar de un colega de la Universidad de Sevilla, que es un excelente trabajo, menciona como tres factores que condicionan o a su vez se generan a partir de lo que está ocurriendo. Existe un volumen de producción extraordinario y muy poco tiempo para producirlo. O sea, la demanda es masiva y muy exigente en tiempo. Hay que atender pedidos que están marcados siempre por la partida de las flotas de India. Las dos grandes flotas de India, sobre todo la de Nueva España, salen en una fecha determinada de Sevilla y para esa fecha tiene que estar hecha cientos o miles de cuadros para mandarlo en esa remesa para ese año. Eso marca mucho. Precios bajos, evidentemente. Hay que encargar mucha obra, no hay mucho dinero para eso. Y al final se llega a un regateo y los pintores empiezan a bajar su demanda económica y a hacer prevalecer la cantidad de producción. Y por último, la baja de la calidad. Eso es evidente. Si bajo el precio, trabajo más rápido, meto más mano de obra de mis ayudantes y la calidad del producto final es peor. Eso está ahí. Bueno, ahí tenéis datos de documentos que hablaban, le llaman como pinturas comunes u ordinarias. Fragmentos de pasajes de documentos notariales de India hablan del envío de, en 1598, de 103 lienzos de figuras de devoción de medios cuerpos de santos. O la otra obra que habla de mil retratos de figuras profanas. ¿Veis la calidad, la demanda, la poca exigencia? Quiero mil santos. ¿Qué santos? Mil santos. Invéntatelos tú. Entonces, al fin y al cabo, tengo que llenar de santos las paredes, no tanto de iglesias, sino de las casas de los mercaderes que están asentados en Veracruz, en otras ciudades mexicanas o peruanas. Entonces, había que santificar los espacios con cuadros y más cuadros y más cuadros. Sevilla, sabéis, esto no lo voy a insistir mucho porque eso lo conocéis de sobra, Sevilla tenía el monopolio del tráfico de India. O sea, todas las mercancías tenían que salir por el puerto de Sevilla. O sea, es que era una auténtica barbaridad todo eso, ¿no? Eso de un lado. Y, de otro lado, Roma. El papel que juega Roma, que a Sevilla le va a llegar muy de cerca… Bueno, Roma… Yo comento aquí un hecho singular a partir del sexto quinto, quinto que lo verás, sí, la creación de los nuevos santos tridentinos. O sea, se va a configurar un nuevo santoral a partir de 1.600 que van a ser los primeros santos que van a salir de la nueva hornada de Roma en los que se va a trabajar muy cuidadosamente para definir cómo ha de ser en todos los sentidos desde la figuración, la propia personalidad del individuo que se santifica hasta los atributos que lleva, ¿no? Ese trabajo de crear nuevos santos a Sevilla le va a llegar también porque desde Sevilla van a salir nuevos santos. Uno de ellos, por ejemplo, es San Fernando. Bueno, yo he conocido de cerca el proceso de canonización de San Fernando y eso exigió una labor de pintura, dibujo, grabado, extraordinaria. Si vais a la Biblioteca Nacional tenéis un montón de dibujos de santos en proceso de canonización. Y eso también va a llevar a algunos talleres sevillanos más exquisitos, de más calidad, una demanda más cuidada, de más rigor y más seriedad, ¿no? Pero no deja de ser un sector de la demanda muy atractivo y que va a modificar por la parte superior, por la calidad, a los talleres sevillanos. Ahí os pongo un caso de Fernando de Contreras, que es uno de los personajes que se quiso elevar a los altares, pero no pudo ser finalmente. Lo movió a la Catedral de Sevilla y en torno a su imagen se generó una cantidad de cuadros y de pinturas y de dibujos interesantísima. Y en ellos participaron en configurar esa imagen con el de Chud y Murillo, para empezar. O sea, estamos hablando de otro tipo de producción muy exquisita. Bueno, las noticias sobre cómo Roma controla todo ese tipo de producción y cómo dice, a ver, ¿qué nos viene de Sevilla? ¿Qué quieren en Sevilla? ¿Qué santo va a ser este? Vamos a verlo. Y yo me imagino el colegio pontificio romano, los papas ahí reunidos para la saca congregación de ritos, que era la que evaluaba los santos postulados, los personas postuladas santos, imaginaban que yo era un conciliábulo poco menos que interesante. Seres humanos de carne y hueso, pero por ahí circulaban noticias, porque yo he manejado la documentación de la gente sevillana en Roma y decía, mandadme rápido los cuadros de Murillo de San Fernando porque los cardenales los quieren ver, a ver quién es este nuevo personaje. En el fondo, si veis ahora, hay estudios hechos en Italia, excelentes, algunos cardenales se hicieron pinacotecas maravillosas de esa colección de cuadros que llegaban de todo el orbe católico a elevar los altares a santos. Pero no solo eso, es muy divertido ver cómo los cardenales están pidiendo un poquito de tabaco y de chocolate que viene de Cacao, que viene de Sevilla y les regalan los carnígos sevillanos que eran bastante tan listos como los romanos le mandaban su cajita de tabaco para los cardenales. En fin, había que trabajar un poco el conseguir que ese santo fuera santo finalmente. Fernando III lo consiguieron y digo que hubo ahí un montón de estrategias maravillosas muy divertidas en las que los pintores estuvieron muy presentes. Murillo, a partir de esta documentación o a partir de la obra generada en el caso de San Fernando y participó en otros tantos, se desvela como un maravilloso, ¿cómo diría yo?, un maestro del marketing artístico porque los cuadros de Murillo cuando lo cuentan Benito Navarrete tan bien contado y tan análisis tan estupendo y tan culto, se le pierde de vista cosas mucho más vulgares que gusta, ¿no? O sea, el cuadro de San Fernando que está en la Catedral de Sevilla es un cuadro que no es que llegue a la élite cultural sevillana, sino que conmueve a los sevillanos a las capas más inferiores. Eso es lo que Murillo sabía hacer, conectar con el vulgo. Esa es una cuestión también muy interesante. Bien, y yo creo que me quedo, me voy a quedar, me voy a acabar con este panorama con la comunidad vasca. La nación vasca tuvo un peso en Sevilla muy notable. Claro, evidentemente, una ciudad volcada al mar, al comercio, los vascos estaban allí muy presentes porque era una comunidad muy próspera, muy rica y grandes comerciantes y marinos. Entonces, hubo una comunidad muy poderosa en Sevilla que tuvo incluso capilla propia, la capilla de los vascos que estaba en el convento de San Francisco. Estaba considerada como la segunda catedral de Sevilla de la dimensión que tenía. Era extraordinaria. Entonces, los vascos también eran buenos clientes. Demandaron cosas extraordinarias, incluso eligieron entre sus pintores predilectos a individuos como Murillo. Murillo tiene un maravilloso retrato que es el de Marqués de Legarda, uno de esos personajes que estamos hablando y Murillo se codeaba con esa élite mercantil, ¿no? Una élite muy culta, muy bien formada que no pedía, no demandaba vulgaridades sino obras de cierto nivel. y ahí tenemos casos. Pero esas obras no quedan la mayoría en Sevilla vinculadas, sino que hay un flujo hacia el País Vasco extraordinario. Todavía se está más o menos inventariando en el País Vasco lo que hay allí. Se han publicado en los últimos años unos cuantos inventarios de obra sevillana en el País Vasco. Bueno, sevillana y no sevillana, pero la sevillana concretamente y hay una cantidad de obras muy interesantes y algunas de ellas están perfectamente identificadas la procedencia. No es que esté firmada por Domingo Martínez como este que está aquí, sino que se sabe por documentos de fábrica que fue enviada desde Sevilla encargada expresamente al pintor para ir al Santuario Begoña. Entonces, ese es otro sector de la clientela que va a condicionar muchísimo, pero esta es una demanda de más calidad. Y, por último, el tema del centro y periferia. A mí me parece que este es un tema muy maltratado, poco valorado en Sevilla. Trabajar sobre los pueblos es como decir cateto. O sea, hay una falta de perspectiva histórica en el que cuando uno, yo lo he sucedido en mis carnes, yo publico muchas cosas de pueblo, pero con rigor en que conste. O sea, y lo publica en revistas especializadas. Y, entonces, era, ha sido siempre tradicionalmente como visto como un sector de la divulgación menor, ¿no? Y es un error porque, al fin y al cabo, el taller sevillano durante el siglo XVI más en el XVII es el que va a producir para todos los pueblos del entorno de Sevilla. no he perdido de vista una cosa que el reino de Sevilla que era nutrido por esos talleres sevillanos es prácticamente la mitad de Andalucía hoy en día. Llegaba hasta Badajoz y colindaba con Málaga. Hay varios pueblos de la provincia de Málaga que eran del reino de Sevilla. O sea, era un territorio extraordinario, enorme, con una cantidad de pueblos, lo que yo llamo ahí agrovillas, es un término, yo no sé si está aceptado académicamente lo de agrovillas pero lo estamos utilizando unos cuantos muy asiduamente, son pueblos medios con un poder adquisitivo alto, con una sociedad, una élite menuda pero que genera cierta demanda interesante de arte y una iglesia rica con una, dos, tres y hasta cuatro parroquias. Ese sector que llamamos de agrovillas tuvo una demanda artística interesante. Yo recuerdo Utrera que tú conoces bien, un pueblo que tenía dos grandes parroquias que estuvieron peleándose durante años por cuál era más antigua. La pugna por la antigüedad es algo que va a condicionar muchísimo eso, ¿no? Bien, eso también forma parte de la demanda. O sea, hasta mediados del 17 incluso unas décadas más tarde el taller sevillano el que está en la ciudad de Sevilla tiene que atender toda la demanda de pintura casi toda que viene de todo ese territorio estamos hablando de más de un centenar de grandes pueblos. Eso también forma parte de esa clientela. No es tan exigente en cierto modo bueno pero luego ocurre una cosa muy interesante a lo largo de la segunda mitad del 17 y el 18 y es que algunas de esas villas se independizan y se produce un fenómeno interesantísimo que se llama conmarcalización del arte. De pronto hay pueblos como Utrera como Esija como Carmona que aquellos pintores dependientes de Sevilla se separan y crean sus propios talleres y entonces de pronto hay una oferta artística secundaria de talleres pueblos poblaciones secundarias y eso ya crea un panorama complicado pero muy interesante ¿no? Bien bueno visto ese el tema de la demanda por sectores bueno yo voy a centrarme en dos cositas ¿no? Encargo y venta al por menor es decir de un lado obras de enbrigadura que se contratan y de otro lado la venta en stock pintura que se vende en mercado incluso los propios pintores lo venden en su propio taller en su tienda eso establece una diferencia radical entre el tipo de obra y la calidad en cierto modo ¿no? Bueno en ese sentido encargo y venta al menudeo pues genera de un lado la documentación contractual que nos permite conocer las obras encargadas como son que se pide que no se pide como como ha de ser la obra verificaciones de calidad notable ¿no? y la obra en stock que esa no hay ningún tipo de documento que refiera le he vendido una virgencita a Fueronito de Tal y le he hecho un contrato eso no existe ni un bueno al menos no queda en constancia de recibos por venta de obra se vendía en ferias en el taller del pintor o en el mercado de las ferias que la vamos a ver ahora así muy de pasada entonces la escritura las escrituras notariales que rigen la compraventa el encargo nos permite conocer muy en detalle cómo se hace cómo se produce la demanda y cómo el artista atiende esa demanda ¿no? pero eso es muy parcial porque para empezar contratos de pintura ya avanzado el XVII cada vez hay menos o sea no encontramos como ocurre al principio del XVII el convento de la Merced encarga 17 cuadros a Francisco Pacheco y ahora especifica eso ¿no? o a Murillo le encarga San Francisco la serie de los franciscanos del claustro chico bueno aparece documentada esa noticia porque está contratado y queda reflejado pero más allá de Medial XVII prácticamente se diluye y ya no hay contrato de pronto hay grandes series en las iglesias y no tenemos constancia de cómo ha llegado a salir y en qué condiciones se ha efectuado esa transferencia del artista a la clientela ¿no? eso es interesante porque al final uno tiene una información muy parcial y tiene una noticia muy engañosa de cómo es el taller de pintura sevillano bueno Murillo no fue el único pintor que trabajó en Sevilla ni surbarán y por debajo de ellos hay un montón de pintores que sobrevivieron de un modo o de otro el mercado de Feria es un área interesantísima por aquí se pasó demanda una demanda extraordinaria Sean Bermúdez en uno de sus libros la vista a estos uno de los libros de Sean Bermúdez yo tengo ya la memoria mía no me da mucho de sí el mercado de la Feria se convocaba hasta hace muy poco los jueves el jueves se extendía a lo largo de una serie de calles entre las colles en el San Juan de la Palma y Dios ni un santorum se extendía en la calle Calle Feria tampoco se complica la cosa la calle Feria es una calle que tiene medio kilómetro de larga con tres o cuatro tramos ahí se ponía a la venta obras menudencias antigüedades trastos viejos incluso los tiempos no hace mucho en el siglo XX Juan de Mata Carriazo encontró el famoso bronce Carriazo en el mercado de la Feria un cachito de hierro que encontró allí se lo vendió un señor que lo había encontrado debajo de un olivo y resulta que era uno de los grandes restos tartésicos entonces era y ahí se han venido de cuenta que había muchos pintores que vendían y pintaban como ocurre con la Plaza Mayor pintores que hacían trabajos de retratos rápidos cobraban baratos y hacían mucho y Murillo cuenta en Bermúdez o Ponce uno de ellos que Murillo empezó allí en los años 40 empezó pintando en ferias eran los llamados pintores de ferias pintores de brochas rápidas que aprendieron a a dibujar rápido y eso condicionó muchísimo luego a la producción artística barroca de ese momento y es interesante ahí salga la frase de Palomino que dice en relación a Murillo pintando de feria hizo una partida de pinturas para cargazón de indias dicen que también desde la calle feria se dieron grandes cantidades de pinturas para las indias es interesantísimo en San Juan de la Palma esta es Onium Santorum que es el extremo norte de la calle feria y al otro lado está San Juan de la Palma y colindando con esa calle está San Martín que era la acoyación de los pintores o sea era el meollo el centro neurálgico de la ciudad y luego en torno a ese ámbito pues se producen cosas muy interesantísimas que ha generado una documentación muy llamativa en torno a la venta ambulante hay un montón de datos documentales notariales hay varios de ellos en el que de un lado se critica la venta de pintura piadosa por la calle que es como una especie de impropiedad por no decir un acto poco pío pero otros que defienden la venta ambulante y hay un trasiego interesantísimo de noticias al respecto que sí que no Cádiz es una de las ciudades donde más se da eso Cádiz por lo visto incluso muchos pintores sevillanos hicieron su paseo por la ciudad y al final bueno pues parece que se se abrió la manga y se dejó que se vendiera ambulantemente eso va a dar lugar a otra cosa que vamos a hablar al final y por último en cuanto a los contratos los contratos a mí lo más interesante de un contrato de obra los hay muy explícitos y muy pocos explícitos es toda la referencia que tiene que ver con la garantía de calidad de la obra hay bocetos hay estampas hay documentos que el pintor tiene que manejar para que la obra tenga cumpla una serie de requisitos en cuanto a figura a forma a temática y en cuanto a calidad eso es de rigor o sea los contratos de obra los contratos de pintura aparece un boceto que se le entrega al pintor o una estampa que se le entrega para que siga la concreción de la imagen de bota al pie de la letra tal como va la estampa son argumentos que el cliente tiene para asegurarse que el pintor luego hace lo que se le pide evidentemente bueno ocurren cosas muy divertidas llegan a situaciones de pleitos entre cliente y pintor porque no ha cumplido con lo previsto pero eso ya entraríamos en un mundo complejo entre saque uno no hace falta que lo lea me quedaba bonito en azul y lo metí pero era un contrato de tantos que hay para la catedral de Chiapas de un contrato de pintura entonces era muy explícito lo coloqué eso como lo voy a colgar lo voy a pasar para que lo lo traspasen a través de la web pues ya lo veis tranquilamente pero me parece interesante dice es condición que acabada de hacer la dicha obra si al dicho señor factor le pareciera y quisiera pueda poner oficiales pintores de imaginería para que vean si está acabada conforme a la buena obra y las dichas condiciones y por otro lado habla de que siga la arquitectura según los patrones que se le están marcando es interesante al final todo el tema de bocetos todo el tema de preparaciones todas las estampas todo eso que nosotros hoy en día la leemos como base de las obras de los grandes pintores en su momento es también una garantía para que el cliente tenga la obra que quiere por ejemplo ahí tenéis una obra de Lucas Valdés una obra de San Francisco de Paula una serie milagrosa del Santo en que aparece un ángel pintando San Francisco de Paula y tiene al lado la estampa de la que el pintor supuestamente este es un ángel utiliza hasta los ángeles usan las estampas para pintar cuadros para que veáis que no se fían ya de la capacidad del pintor para tratar los comentarios que le pueda hacer el cliente así que le dice mira yo no te voy a decir cómo quiero que hagas el cuadro quiero que copies esto no hay en la clientela no hay ese plurito día en día de lo que yo tengo es único y ya está yo quiero un cuadro de devoción que tiene que ser como esta estampa eso son eso es es importantísimo cuando ya hablamos en el ámbito devocional fijaros un documento de Pedro de Campaña cuando deshace una compañía que tenía formada con un mercader en el inventario que se realiza tenía ni más ni menos que doce cuadros de la Virgen de la Antigua de Sevilla cuadros evidentemente que estaban hechos de manera repetitiva porque probablemente se iban a enviar a América de manera que la Virgen de la Antigua llegó y es patronal de alguna de las ciudades de América del Sur y Centroamérica entonces eso es muy evidente ¿no? y por último no me resistía a sacar al Quijote con Orbaneja el famoso Pintamona visto todo el panorama de todo el conflicto de la merma en calidad para atender una demanda extraordinaria al final llegamos a una a una situación de de baja de calidad que que para Cervantes ya es motivo de risa y hay un fragmento en el capítulo 71 me ha costado contar en el que habla de del tienes dijo don Quijote tienes razón Sancho porque este pintor es como Orbaneja un pintor que estaba en Úbeda Úbeda en Jaén en la pronuncia de Jaén que cuando le preguntaban ¿qué pintaba? respondía lo que saliere y si porventura pintaba un gallo escribía debajo esto es un gallo porque no pensasen que era una zorra es que es un poco Cervantes ya sabíamos que tenía un sentido de la ironía muy acusado pero en el fondo había algo de realidad en todo esto eso está ahí bueno este era el centro de la exposición pero se va a quedar en el colofón lo siento mucho entonces todo eso al final está golpeando profundamente o duramente en el taller de pintura entonces hay una serie de cuestiones que van a haberse afectado por todo esto hay una serie de consideraciones que el taller tiene muy presente bueno yo hago aquí un alegato el tema de la escuela de pintura sevillana bueno lo de escuela lo pongo en duda pero bueno como otra gente lo han hecho no es cosa mía pero es evidente la mayoría de los pintores sevillanos están siguiendo unos patrones ampliamente acreditados quiero decir se configura un patrón de trabajo ya sea iconográficamente o formalmente o técnicamente que repetía no olviden una cosa que estamos hablando de gente agremiada esto es un oficio un gremio por tanto tienen que actuar como oficiales de taller oficiales oficiales en este caso gente del oficio de pintura entonces tienen que funcionar como cualquier otro gremio tienen que cumplir unas expectativas de calidad y eso eso se va se va a notar ¿no? bueno el tema de oficios no entro en este tema no me extiendo simplemente comento que el gremio de pintores funcionaba está bien configurado desde fines del 15 tenía agrupado a cuatro grandes oficios pintores de sarga pintores de lienzo en fin toda una gama de oradores y es que no me acuerdo ya cuál era el cuarto en fin y tiene su riesgo ordenanza está muy bien definido es evidente estamos hablando aunque tengamos la pintura como una de las artes en 1480 estamos hablando de un oficio de un gremio de un mundo artesanal entonces estaba completamente controlado organizado con una serie de autoridades que velaban por la creación de la producción y eso eso al final genera un choque interesante con lo que vino después y también genera otro choque con una cuestión que ya lo pongo ahí así como tímidamente que son las alcabalas acordaros que desde que el greco empieza a entrar en pelea con el alcabalero de Yes que creo que era por no pagar las alcabalas por ejercer un arte liberal desde ese momento va a emerger el conflicto de los pintores con los alcabaleros por no pagar alcabalas por ejercer un oficio por ejercer un arte liberal entonces eso como cuadra con un oficio y ahí son este mundo contradictorio interesante que digo aquí incongruencia bueno es lo que hay es un mundo el antiguo régimen en su evolución tiene muchos altibajos y en el ámbito del arte de la pintura se nota ¿no? y qué decir cuando introducimos ya en esta cuestión la hermandad de San Lucas una corporación piadosa a la que estaban asociados todos los pintores que tenía su procesión tenía su santo tenía su capilla tenía actos de voto entonces eso choca con cuestiones que bueno el taller como antes comentaba configurado entre oficiales aprendices y maestros se modifica muchísimo yo voy a ir directamente a una cuestión que me parecía que era interesante había yo había 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 estado molestándome en leer documentación notarial sobre la procedencia de los aprendices a pintor para saber de la filiación familiar de los aprendices la ubicación en la ciudad del aprendiz la relación con el entorno de esos de esos aprendices o de sus padres evidentemente para saber al final quién opta por elegir que ingrese el joven aprendiz en el taller del maestro si existe ahí un acto vocacional o simplemente un apaño del padre que tiene que colocar a su hijo para garantizarle un futuro esa es una cuestión hay afortunadamente muchos contratos aprendizajes que dan un poco indicios pero lo que pasa es que solo dan datos sobre contables sobre años de aprendizaje y edades del aprendiz y oficios del padre y poco más entonces en tanto no se aclare más ese tema va a ser complicado dilucidar realmente si hay algo de vocación detrás del muchacho cuando entra de aprendiz porque está entrando de aprendiz con 12 con 10 e incluso con 8 años algunos con lo cual ahí no hay opción va a entrar a servir a un pintor y poco más pero es interesante porque bueno ahí podríamos empezar a ver qué posibilidades tiene un joven de aprender de conocer cuando tiene la vocación le impulsa y aquí el tema clave el oficial el oficial es el el hombre de confianza o la mujer quizás porque ya se ha verificado que hay también pintora eso lo comentaré ahora es el el hombre de confianza del maestro el oficial generalmente es quien ya ha superado el 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 aprendizaje y ha escalado por lo general y eso la documentación es un poco tacaña pero ya algunos datos se aporta por lo por lo general hay muchos maestros o muchos individuos que han superado el examen de maestro y han conseguido la condición de maestro y no se han independizado abriendo tienda propia porque al fin y al cabo el maestro es el que tiene su propia tienda su propio taller el examen de maestro es muy claro superado el examen de maestro el el individuo está cualificado para abrir tiendas el término es tienda no taller para abrir tienda pero claro está para abrir tienda tiene se le exige dos condiciones quizás por aquí está dos condiciones solvencia económica hay que pagar al cabildo municipal un dinero bastante grande y oneroso para el que no no lo tiene para abrir tienda para obtener la licencia de tienda y segundo tiene que tener una clientela más o menos si no asegurada por lo menos posible porque evidentemente puede pasar mucha hambre si no es así porque en un momento determinado está muy saturado el mercado y la clientela no hace caso de esos nuevos pintores que surgen en definitiva muchos de estos individuos lo que hacen al final es quedar en el taller de su maestro como oficiales a pesar de ser de facto ellos mismos maestros tienen garantizado el sustento el apoyo del maestro y tomar parte en los trabajos del maestro esos individuos con ese nivel de conocimiento son probablemente quienes van a posibilitar que los talleres sevillanos del 16 y 17 puedan asumir tal cantidad de encargos que se va a producir con el boom de América y eso es muy interesante ese artículo que digo que os voy a compartir lo comenta mucho es una cuestión para mí intuida pero es muy evidente el oficial es mucho más que un ayudante en un momento de terminar es un maestro que forma compañía con sobrevío un maestro y es interesantísimo bueno y y acabo ya ¿no? ¿vamos bien de tiempo? bueno entonces todavía no acabo ya y en este en este conflicto y en este lío de datos que os estoy aportando aparece una una cuestión aparece una institución en conflicto que es interesante que es que la famosa Academia de Murillo fundada en el año me parece en 1660 atribuida a Murillo pero evidentemente Murillo no va a ser el que la funde él está en el grupo fundacional pero hay otros personajes que están detrás que intuimos más de uno de nosotros que que pudo haber jugado un papel mucho más activo entre otros es real mozo es real mozo ven en Italia con con un conocimiento un bagaje mucho más elevado que el que en Sevilla podía tener más culto más artista y desde luego probablemente le envenenó la sangre a Murillo que era el que controlaba el panorama sevillano era el pintor más famoso ya entonces y dijo vamos a montar una academia del dibujo del diseño ¿vale? ¿y eso para qué? diría más de uno no estamos bien como estamos pero es que somos artistas y no somos artesanos en fin esta conversación no existió esa la imaginó yo entonces leyendo la documentación la documentación se conserva una documentación muy bonita la academia de Santa Isabel de Hungría la guarda como oro en paño y se ha estudiado varias veces las ordenanzas el nombre de los miembros la secretaria en fin hay una serie de personajes una serie de circunstancias muy atractivas y entre ellas la figura de Cornelio Schutt Cornelio Schutt es el sobrino nieto del gran Cornelio Schutt flamenco el gran pintor bueno y este individuo vino ya a Sevilla con cierta edad o sea no era un niño llegó a Sevilla se afincó en Sevilla aprendió o sea recondujo su carrera en Sevilla pero él venía ya con un bagaje de Flandes incluso él se casó con se casó con la hija a ver si no me equivoco de José de Arce que es el gran escultor barroco sevillano flamenco venido también de Flandes y pasado por Roma donde estuvo con Duc Esnois en fin estamos hablando de un grupo de gente aunque flamenca pero que también estaban en la élite de la cultura del momento con lo cual Herria Almozo Cornelio Schutt entre ellos seguramente algo motivaron el que surgiera esta esta academia que bueno quedó en apenas una década había desaparecido evidentemente el programa no estaba probablemente en condiciones para recibir una institución como esa pero luego hay yo digo un nuevo intento de academia este es un caso muy llamativo un personaje ya de la primera mitad del siglo XVIII que es Ovingo Martínez un personaje bueno como pintor no es Murillo es evidente pero bueno era un tipo como diríamos un tipo apañado apañado que sabía que sabía que sabía dar forma sabía dar forma a las ideas era un hombre muy pagado de sí mismo en el programa sevillano del momento en la primera mitad del XVIII un poco o muy decadente el que aparezca un pintor como eso que era tenía una grandísima biblioteca donde tenía los textos de bueno Pacheco tenía obras de bueno unos cuantos tratados interesantes bueno no me da la cabeza más por no decir tontería no voy a decir más entonces pero tenía una gran biblioteca que ha sido estudiada y era magnífica porque nos retrata a un individuo que lejos de ser un pintor artesano era un individuo con más que ínfulas con aspiraciones de cultura ¿no? y hace cosas interesantes y Sean Bermúdez en su diccionario en la bibliografía decía algo así como su casa su taller es una auténtica academia porque es verdad porque además tenía cuidado mucho a sus aprendices tuvo incluso la documentación es muy linda en el sentido de su gran discípulo es Juan de Espinal Juan de Espinal que además fue el que le comunicaba a Sean Bermúdez porque ya eran casi coetanos o sea Sean Bermúdez era un jovencito que estaba haciendo su diccionario y llegó a Sevilla y fue Juan de Espinal el discípulo de este ya mayor el que le contaba las cosas de Sevilla y le contaba de primera mano las cosas que Domingo Martínez era y entonces la biografía de Domingo Martínez es muy atractiva en ese sentido entonces Tua Espinal como su gran discípulo lo casó con su hija sin embargo su su discípulo directo como dirían así la academia era otro era Andrés de Rubira que era un pintor excelente pero que derivó su carrera hacia la corte de Portugal porque evidentemente no había sitio para él ya en Sevilla con Juan de Espinal en fin la academia bueno está detrás de todo esto probablemente bueno lo señalo con el ratón el señor que asoma ahí la carita con cara de triste y bigote ese posiblemente sea Domingo Martínez que se autorretrató en un triunfo de la Inmaculada un gran cuadro con una composición enorme que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y él aparece detrás de una columna asomando la cara hemos intuido varios que lo hemos estado estudiando que probablemente era un autorretrato de él ese es un un extremo de un de todo un recorrido de ensalzamiento personal del pintor y el otro extremo es este sin duda el relato de Murillo el gran autorretrato de Murillo que lo dice todo y que viene a a entrar dentro de la del debate ala del debate de de la discusión de la discusión sobre el arte somos artistas no somos artesanos y todo ese conflicto que sin duda tuvo que existir tuvo que hablarse tuvo que comentarse tuvo que vivirse porque la documentación que es muy parca pero permite intuir y luego la obra la obra pictórica lo permite ese retrato es un alegato del pintor artista porque aparece Murillo con sus pinceles enmarcado por un por una 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 falsa moldura es una un trampantojo un trompeleil fantástico en el que él viene a demostrar que maneja probablemente una de las grandes técnicas virtuosas del momento el trompeleil que en el fondo no es más que un manejo de la perspectiva extraordinario que era una de las grandes basas de los pintores el manejo de la matemática la perspectiva y todo lo que tenía que ver con ese ese ámbito y luego al lado un una un papel un hay un nombre más apropiado más científico para esto un bueno un rollo un pergamino un pergamino que probablemente fuera un 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 dibujo un dibujo viene a ensalzar un poco viene a hablar al menos marginalmente del diseño del dibujo como un elemento fundamental que caracteriza a los grandes artistas el manejo el manejo del diseño del dibujo bien aquí arriba otro pintor del 18 que es Bernardo Gemar Lorente que estuvo por la corte de Isabel de Farnesio fue amigo de bueno o conoció muy bien a Isabel de Farnesio estuvo dentro del taller fue colega compañero casi amigo de Jean Ranc y la corte de mientras se instaló en Sevilla durante el lustro real y también es otro pintor que también hace como una especie de alegato al dibujo y pone en valor y por último hay una firma que bueno que es doña Luisa Roldán que probablemente un personaje no suficientemente todavía estudiado porque merece la pena algún día profundizar más aún en el estatus de una mujer que acabó siendo escultora de corte de Carlos II eso es una una cuestión también que está dentro de todo porque su padre era Pedro Roldán que era un escultor que estuvo inserto dentro del ámbito murillesco con lo cual vivió ese mundo de eclosión de lo artístico y que sin duda de algún modo entendió que su hija hiciera su propia carrera bueno no ya sí que no me voy a enrollar más en esto porque ya más o menos he comentado un poco esto simplemente mencionar porque estoy obligado prácticamente por la formación que tengo entre sacar el papel de la mujer como pintora hay un hecho muy mal documentado imposible de documentar sacando a Roldana poco más se sabe de Roldana o Josefa de Ovino Josefa de Ovido Josefa de Ayala que acabó en Portugal era de origen portugués pero poco más se sabe y sin embargo hay indicios hay datos hay noticias que hablan de que existió en Sevilla entre el 17 y el 18 un grupo de mujeres pintoras y artistas muy notables muy notables y en algún caso yo traigo una que me gusta mucho porque es Agustina Schut la de abajo del todo Agustina Schut es la hija de Cornelio Schut que comentaba antes que venía de Flandes y hija también de Agustina Tello de Meneses que está vinculada con José de Arce o sea era de estirpe flamenca y de una élite cultural muy notable eran de pintores y escultores muy elevados y con un rango intelectual muy alto y así Agustina Schut acabó pintando y por ahí lo he leído no soy capaz ahora de recordar de qué documento lo entresaqué y algún lugar está entonces pero es que del otro lado de la familia también los Roldanes Pedro Roldán tuvo tres hijas y una ya era pintora otra policromadora y otra era escultora y es una cosa fascinante fascinante ahí tenéis si logro ah sí esta es una escultura de la Roldana estos son unos bocetos que apareció dentro de la cabeza de las esculturas de la Roldana o sea ella pintaba esculpía esta imagen fue policromada por una hermana de la Roldana había otra pantalla que ha sido la que nos ha generado un conflicto ahora de visualización del powerpoint y la hemos eliminado pero hay un montón de indicios más que habla de que existió un grupo de mujeres que pese a las dificultades que en la época entrañaba parir hijos y algunas de ellas caían en el parto pero existe ese mundo ese es un tema no es tontería ese es un indicio más de que el mundo artístico sevillano es mucho más rico de lo que podemos ver a partir de cuatro obras de Murillo y de Valdés Leal es mucho más rico que eso y es una una de las cuestiones que pesa a lo que antes hablamos quería yo resaltar después de hablar con María Dolores de escribir el taller me pareció que era mucho más atractivo entrar en estas en estas consideraciones y bueno y eso es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos